Somos muchos, pero necesitamos los más importantes. Lo segundo, pedir que hagáis todas las preguntas, con total confianza en que estamos en el siguiente tipo de comité, todas las preguntas, aportéis todos los comentarios, sugerencias, todo lo que se os ocurra. Esta es una iniciativa que hemos empezado desde cero, prácticamente, en cuanto a Liga y por lo tanto es algo que queremos ir construyendo en los próximos años. La motivación que hay detrás de esto, básicamente, es el darle una manera de continuidad a los chavales, que tengan el sistema de torneos, que están muy bien, pero muchas veces vas cayendo de pareja, tienes que andar buscando a ese compañero, andas pendiente de cuando sale un torneo, cuando sale otro, tenemos que, en que haya una continuidad de pruebas, con un parámetro fijado, va a ayudar a que los chavales se enganchen más y, sobre todo, lo que es el sentimiento de equipo, que fue, con más gente, no solo con una pareja, ya no muchas veces positivo tanto, sino que sea un pequeño bloque de amigos o de compañeros o lo que sea, que van a competir todas las dos semanas, etc., que vemos que también les va a aportar una ilusión y una licita adicional. Y, por otra parte, hemos reestructurado también lo que son categorías, en cuanto nos encontramos que en Aleví, en infantil, encontraban que había chicos, por un lado, federados, chicos, escolares, chicas, federados, chicos, escolares, cuando son categorías en las que, de hecho, el deporte escolar suele competir conjuntamente tanto chicos como chicas, con lo cual vamos a sacrificar enormemente, luego lo vamos a ver. Con lo cual también ha dado unas categorías más posibilidades de jugar contra más equipos y una liga más dinámica. Para nosotros ha supuesto un esfuerzo muy importante y quiero agradecerle especialmente a Jacobo, a todos los que están a esta mesa y a los que han participado también en la comisión que va a organizar, a Gonzalo Aramstein, a Curro Barrao y a Gonzalo Aripio, que vendrá en breve, porque han hecho un esfuerzo importante en sacarlo adelante y se ha volcado mucha, mucha ilusión. Entonces yo os agradecería, en la medida que podáis dar a conocer lo que hablemos hoy, pues nos encantaría, lo que más fuerte empecemos también, más recorrido podemos tener. En este sentido, está programando esta charla o este coloquio para que gente que no está presente pueda acceder a la información y pueda ver todo lo que se comete aquí. Entonces yo le voy a dejar a Jacobo para que haga la introducción, para que vaya comentando lo que es la liga de menores y de nuevo, otra vez, muchas gracias por lo que ha hecho. Bueno, cuando nos planteamos hacer esto, un poco la idea es lo que ha contado Alfredo y también la idea de que hay muchos niños en pádel, de nivel medio-bajo, que no acaban de acceder a competir. Digamos que en fútbol, en baloncesto, todo el mundo que entrena a los equipos o que juega acaba compitiendo un poco en los equipos del colegio. Y en pádel pasa que hay muchas escuelas, en la Eucariz pasa, en Javasita pasa y en irlandesa es lo que pasa también y en muchos sitios, que chavales juegan, están en la escuela, practican, pero luego ahí se quedan. Entonces la idea era un poco también acceder a esa gente, darles un paso para competir de una manera que sea un poco más divertido para ellos, más fácil, más... Entonces nos hemos ido acercando un poco al deporte de equipo. ¿Vale? Bueno, entonces os cuento un poquito... Os cuento un poquito cómo va a ser. ¿Vale? Bueno, las categorías, ¿cómo hemos organizado esto? Las categorías, como ha comentado Alfredo, nos pasaba también la división entre escolar y federado, ¿vale? Y eso, desde el principio nos he querido dejar claro que no nos interesaba, queremos unificar. Queremos, como pasa en otros deportes, baloncesto, siempre pongo el ejemplo de baloncesto, porque yo jugaba baloncesto de pequeñito, yo jugaba a baloncesto, yo no sabía si estaba federado, no federado, si era escolar, si no era escolar, yo jugaba de pequeñito, iba avanzando con los años y pasaba, pasaba, pasaba y jugaba. Y va avanzando en categorías y eso es un poco hacia lo que queremos unificar y que los chavales no sepan si es federal o no es federal, sino que lo que se juega al pago en el Vizcaya es esto. Entonces lo hemos unificado y la forma de unificarlo ha sido esta. En categoría Benjamín van a cuartos con licencia escolar, chicos y chicas juntos. En Alevín con licencia escolar, chicos y chicas juntos. En infantil con licencia escolar, chicos y chicas juntos. Y ya Carete y Junior vamos a hacer con licencia federada. Y al hacerlo con licencia federada vamos a diferenciar entre masculino y femenino. Bueno, básicamente lo único de esta información es que sepáis que ya tenéis disponible todos, tanto en la página web de la aceleración como en algunos institutos que os la hemos enviado. Entonces si necesitáis, para todos los que estéis que sea. Bueno, entonces como decíamos, la idea es un poco acercarnos al deporte de equipo. Entonces, ¿en qué consiste la liga? La liga, básicamente, la hemos dividido en formato liga. Digamos, de octubre a abril vamos a hacer un formato liga como una liga de toda la vida, como una liga de fútbol, con jornadas. Y al final vamos a hacer una copa, ¿vale? Que va a ser un poco la novedad. Lleva a ser solo un mes y, bueno, que va a haber alguna novedad que ya explicaremos. Y luego al final lo que queremos es crear, cuando acabe, las últimas jornadas de copa. Haremos como una fiesta final. Luego la intención es hacer una fiesta final en la que haremos la entrega de premios, regalos, un clínic. Un poco una fiesta que los chavales se queden un poco con muy buena impresión de todo. Y que la idea es que, bueno, salgan ahí muy contentos y con ganas de repetir el año que viene. Ese es un poco el formato. Liga, que va a ser el 90% del tiempo, copa y fiesta final. Entonces, la liga, lo que es la liga en sí. Lo primero que nos planteamos es que, ya que es el primer año, que no fuera muy intenso, que no fuera todos los fines de semana. Vamos a hacer un poco como la serie nacional de padel en adultos, que hacía cada 15 días. Esa es la primera idea. La segunda, que los chavales, a día de hoy, somos conscientes de que el padel no es el primer deporte para la mayoría de ellos. No tienen muchos que juegan a fútbol, juegan a baloncesto, juegan a lo que sea. Y además hacen padel. Entonces, lo que vamos a hacer es que los enfrentamientos sean los sábados a la tarde. Que es un poco una hora en la que el que juega a fútbol no juega al sábado a la tarde, no suele. El que juega a hockey en jesuitas también, el que juega a baloncesto, pues el sábado a la tarde, en general, lo suele tener libre. A partir de ahí, ¿cómo van a ser los enfrentamientos? Un equipo, ¿no? Se enfrenta a Urdaneta contra la Eucariz, por ejemplo. Pues el enfrentamiento va a ser a dos partidos. Como hemos dicho antes, va a ser por categorías. Por tanto, categoría Benjamín, por poner un ejemplo. Pero la Eucariz contra Urdaneta, los enfrentamientos van a ser a dos partidos. La pareja 1 va a valer 3 puntos y la pareja 2 va a valer 2 puntos. De tal manera que van a jugar 4 niños. 4 niños juegan cada 15 días. Eso nos supone que los equipos pueden ser de 6-7 niños. Se juegan 4 cada 15 días. Siempre pasa que, bueno, si yo estoy enfermo, me voy a esquiar o lo que sea. O sea, hacer un equipo de 6-7. Que juntando niños y niñas, vemos que es una... Bueno, es accesible, digamos, ¿no? Juntar 3 niños y 3 niñas en un equipo de una misma categoría, lo vemos accesible. Y también al diferenciar la pareja 1 y la pareja 2, pues un poco la idea de que los que juegan un poquito más juegan la pareja 1, los que juegan un poquito menos les pongan la pareja 2 y los enfrentamientos sean un poco más equilibrados en el nivel. ¿Vale? Obviamente la clasificación al dar puntos va a ser por puntos. ¿Vale? Los... O la meta o la Bucari, o lo que sea, pues va a tener... Va a ir acumulando puntos de tal manera que tú puedes acumular 5 puntos si ganar los 2 partidos, 3, 2 o 0. Bueno, los partidos se jugarán a lo mejor de 3 sets, contra el brevet en todos ellos. Y esto es importante, todos los enfrentamientos de cada categoría se jugarán en una misma sede. Es decir, todos los enfrentamientos de Benjamín se jugarán en una misma sede. Lo que queríamos evitar con esto era que si juegan la Bucari contra el planeta, pues vayan 4 niños de la Bucari a jugar a la Bucari, o 4 niños de la Bucari a jugar a la Bucari. Y eso queda un poco como desangelado, ¿no? Imagínate un sábado a las 7 de la tarde, los 4 niños ahí, la idea era generar un poco de ambiente. Entonces lo que vamos a hacer es, todos los enfrentamientos de cada categoría, llevarlos a una misma sede. ¿Vale? Si en Benjamín hay 10 equipos, por ejemplo, eso supone 5 enfrentamientos de clubes. Entonces esos 5 enfrentamientos llevarlos a un mismo club. De tal manera que ahí generamos, yo creo, bastante ambiente. Entonces tú vas, juegas, ves a los demás equipos, acabas tu partido, vas a ver al que va primero a ver cómo juega, o vas a ver a un amigo que juega a la misma hora. Yo creo que generamos un ambiente bastante bueno, que es un poco la idea, ¿no? De hacer equipo y generar ambiente. No sé si me dejó cualquier cosa que... No, en principio en los equipos no hemos definido un número exacto y lógicamente...